Los derechos constitucionales son directamente operativos. Y en materia ambiental, como yo lo expliqué hace un rato, muchas veces es complicado porque los derechos que están en juego son competitivos. Si no tenemos una jerarquía previa que diga siempre tenemos que proteger al ambiente por sobre el derecho de propiedad, siempre el derecho del trabajo tiene que proteger sobre el ambiente. Entonces, las soluciones que debemos adoptar son un poco más complejas. Por eso hay que aplicar y no hay que tener miedo en aplicar principios y valores porque también, así lo dice el artículo segundo del Código Civil y Comercial de la Nación, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, los tratados de derechos humanos y los principios y los valores jurídicos. Muchas veces, y esto se lo va a comentar Néstor seguramente, la ferata, en materia ambiental vamos a tener que resolver cuestiones muy fuertes con grandes principios y valores jurídicos y no hay que tener miedo en eso. Porque los principios, como decía Alexi, son mandatos de optimización, son verdaderas normas jurídicas que mandan a satisfacer cada derecho que está en juego al máximo en el caso posible. No se trata de aniquilar derechos a través de los principios, sino que se trata de satisfacer todos los derechos al máximo posible. Y esta es un poco la idea, a mi modo de ver, que establece el artículo segundo la noción tan, si se quiere, trillada del diálogo de fuentes. Nosotros, para encontrar la fuente del caso concreto, muy difícilmente la encontremos o venga alguien a mi estudio y me dice, yo tengo un problema de defensa del consumidor y voy a la ley de defensa del consumidor solamente. O tengo un problema ambiental y voy solamente a la ley ambiental, o tengo un problema de familia y voy solo al civil. El diálogo de fuentes tiene que ser, como establece el artículo primero, de origen vertical, como decía el profesor Eric Sein, entre la norma y la Constitución Nacional de los Tratados de Derechos Humanos, pero también de manera horizontal. Para encontrar la solución en el caso concreto, siempre va a ser necesario poner en diálogo el sistema, Código Civil y Comercial de la Nación, con los subsistemas o microsistemas, protección del ambiente, protección de los consumidores y demás. Y también, aún más en casos como el de consumo sustentable, entre microsistemas, entre sí. No hay que tener pruritos en aplicar normativa protectora de los consumidores o protectora del ambiente a las relaciones de consumo, porque así lo manda el artículo 1094 del Código Civil y Comercial. Y no es que esto es una patente de corso para que cualquiera haga cualquier cosa en una sentencia o en una demanda judicial. Primer punto, porque el propio Código Civil y Comercial te da reglas que son muy claras y muy fáciles de aplicar. Ahora, dos ejemplos. En materia contractual, el artículo 969 dice que en caso de concurrencia normativa en materia contractual, se aplican las normas indisponibles del Código y de la ley especial, luego la autonomía de la voluntad y luego las normas supletorias de la ley especial. O sea, el propio Código reconoce la existencia en los microsistemas porque no los deroga y fomenta al diablo de fuentes. Si el 963 dice, en caso de concurrencia de normas, ¿cuándo hay concurrencia de normas? Bueno, cuando hay varias normas que vienen a regular lo mismo. ¿Cómo se aplican? De la manera que lo dice el 963. Y en materia de responsabilidad civil, el 1709 dice lo mismo. Con la concurrencia de normas en materia de responsabilidad civil, se aplican primero las normas indisponibles del Código, con las normas indisponibles de la ley especial, luego la autonomía de la voluntad y luego las normas supletorias de la ley especial o del Código. Así que es una manera importante de trabajar y de pensar los conflictos jurídicos y reitero, esto no va a generar ningún caos porque no generó ningún caos desde Saladaristas por Estado que estableció en el año 1887 la Corte Suprema esta idea de la compatibilización entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Y la Corte Suprema, mucho más recientemente, en el año 2012, dictó una sentencia que se llama Comunidad del Pueblo de Aguita en Dalgalá contra la Provincia de Catamarca, en la cual dice una frase que para mí es interesantísima y que resume un poco de esto. Dice la Corte que en este tipo de casos complejos no se trata de prohibir irracionalmente sino de autorizar razonablemente. Con lo que nosotros charlamos y debatimos y con lo que los jueces nos van a enseñar como trabajan esta tarde y mañana no se trata de prohibir todo. Reitero que las actividades económicas no se produzcan y que la gente se muere de hambre sino de autorizar razonablemente. Y ese parámetro de razonabilidad no es ni más ni menos que una derivación del artículo 28 de la Constitución Nacional que nosotros todos estamos acostumbrados a aplicar y hoy es una exigencia del tercero de los artículos que yo quería mencionar del título de primera edad que es el artículo tercero que todos los jueces lo conocen y ya lo aplican que es aquel que dice que los jueces deben resolver los casos conforme decisiones razonablemente fundadas. Esto es lo que dijo la Corte en el año 2012 en materia ambiental. No se trata de prohibir racionalmente sino de autorizar razonablemente. Me parece que con estas premisas vamos a lograr un poco un derecho ambiental mucho más eficaz trabajar un poco más en esta etapa que es la teoría de la implementación no quedarnos solo en las utopías sino de resolver los casos y esa es una función como decía Ida Kemmermacher de los operadores jurídicos. Nosotros. Entre el derecho que fue y el derecho que va a ser aunque ese camino esté plagado en certezas si no encargamos ese desafío sería un poco aburrido. Bueno, nada más y muchas gracias.